Una mujer le tomó foto a su atacante antes de ser asesinada y es que Paula N, de 41 años de edad, fue asesinada en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Segundos antes de ser baleada, tomó una fotografía de su agresor mientras era apuntada con el arma. La imagen ha sido retomada con el hashtag Justicia para Paula, con la cual usuarios de redes sociales exigen que el caso no quede impune. El ataque contra la mujer quedó registrado la noche del 19 de febrero, momentos antes de salir del hotel, en donde trabajaba como recepcionista. Informes de autoridades señalan que su hijo, Miguel, acudió al lugar en una motocicleta amarilla tipo itálica que dejó estacionada sobre la calle Cresencio Rosas. Paula y Miguel exigieron de vuelta el vehículo, pero uno de los ladrones sacó un arma y disparó contra la mujer, quien fue llevado al Hospital de las Culturas, en donde lamentablemente falleció. Respecto a este caso, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables. Gracias por ver el video.